La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró a Ayacucho como ciudad creativa en la categoría de Artesanía y Arte Popular, por la originalidad y belleza de los trabajos de maestros y amautas en las diferentes expresiones del arte popular, como el retablo tallado en piedra de huamanga, hojalatería, imaginería, serería, orfebrería, tejido, entre otros. Largas tradiciones culturales que a lo largo del tiempo han marcado una identidad para cada una de ellas, pero también por las posibilidades de desarrollo a la economía creativa y a las industrias culturales que ofrece. Estamos en vísperas de las fiestas navideñas, fecha en la que se acostumbra a intercambiar regalos. ¿Por qué no compramos en esta ocasión a nuestros creativos artesanos? Ellos lo agradecerán y tú tendrás algo único y hecho a mano. Vamos, acompáñame a recorrer y a escoger los regalos navideños hechos a mano en este mercado artesanal. ¡Vamos! Las expresiones culturales en Ayacucho no tienen límites, ya sea pintura, danza o artesanía, los talentosos artistas ayacuchanos destacan por su técnica y pasión en sus trabajos de arte utilitario, ceremonial y decorativo. Este es el caso de los más trascendentes maestros artesanos ayacuchanos cuyas trayectorias y obra son apreciadas en todo el mundo. Estos artistas utilizan materia prima como cerámica, madera, joyería, piedra, peletería, tapices, mates burilados, imaginería, textiles, entre otros, para dar forma a sus creaciones y exponerlas a los ojos del Perú y el mundo. Estamos cerca a las fiestas navideñas y nos encontramos en el mercado artesanal Shoshaku Nagase y vamos a compartir con ustedes alguna de las artesanías hechas a mano que usted podrá regalar en estas fiestas navideñas. ¿Cómo está el retablito? 25 soles nacimiento, cerca a Navidad. Un hermoso retablo para el árbol navideño Aquí tiene la mochila linda, está a 60 soles, hay en diferentes colores. Una hermosa mochila Un hermoso nacimiento en piedra de huamanga Y si te animas a regalar estos hermosos huamanguinos de Aristides Quispelope Y en estas navidades podría regalar esta hermosa huamanguina Sí, aquí le ofrecemos las bolitas navideñas bordadas a mano Ajá, qué lindas Con diferentes colores, ¿no? Para el árbol de Navidad Es un lindo retablo que representa a una panadería Una panadería artesanal como las que tenemos en Ayacucho Y ahí podemos ver las guaguas, las chaplas, los bizcochos Y todos los panecillos que tenemos en huamanga Esa cartera, por favor Ahí está, qué linda Linda Unos hermosos aretes de filigrana Un ramo de flores Cuando compras algo hecho a mano Estás comprando mucho más que un objeto Estás comprando horas, días, semanas y meses de trabajo No compras una cosa Estás comprando creatividad Un trozo de corazón Un momento de vida Son muchos los establecimientos donde puedes adquirir un regalo Hecho a mano por nuestros artesanos Este es el mercado artesanal Shoshakunagase Que alberga a destacados maestros artesanos De las distintas líneas artesanales Este mercado se encuentra ubicado en la plazoleta María Parado de Bellido de Ayacucho O también puedes visitar la Casa del Retablo El Mercado Andrés Vivanco O talleres de nuestros maestros artesanos No cabe duda que la artesanía peruana Ha sido y seguirá siendo Una de las manifestaciones culturales Más importantes de nuestros pueblos A través de los siglos Esta ha recibido influencias De corrientes europeas, africanas y asiáticas Manteniendo su originalidad con el paso del tiempo El talento, técnica y pasión Por los detalles de los artesanos ayacuchanos Es su mayor virtud A todos nos corresponde Fortalecer y difundir la artesanía Y las distintas artes populares de Ayacucho Para TVUsh Informó Pilar Rojas Con las imágenes de William Alcántara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!